Hola chicas, bienvenidas a un nuevo tutorial de Latinas Arts and Crafts. En esta ocasión haremos una casa para pájaros o pajarera y en el cual contendrá un mini álbum. Así que lo primero es descargar los archivos. También vamos a necesitar unas cajas de cereales o cartulina gris o prensada. También necesitaremos una regla, una cuchilla, un lápiz, una plegadora, tres anillas. Necesitaremos también pegamento líquido o de doble cara o de carrete, el que tú tengas, unas tijeras. Necesitaremos también una perforadora de un círculo o una perforadora de bordes. Y por último necesitaremos una perforadora de un agujero pequeño. Y también distintos papeles para decorar tu álbum. Ya sean de diseños de doble cara o puede ser de un solo color, lo que tengas a mano. Ya cuando hayas descargado tus plantillas o tus templates y las hayas impreso, te darás cuenta que aquí te dice las líneas de corte y las líneas de doblez. Y está al 100%, o sea que no tienes que reducir ni agrandar nada. Pero sí, vas a tener que cortar el molde. Cortamos todos los moldes, o al menos este. Este te puedes guiar por las dimensiones. Así que trabajaremos en nuestra base. Yo ya la tengo cortada. Y ahora lo transferiremos en una cajita de cereal. Así que lo que tienes que hacer es trazarlo. Ahora sí. Tenemos nuestro molde. Hacemos lo mismo en el otro lado. Pero esta vez no incluirás esta parte. Hacemos una niñita aquí y otra niñita acá para saber dónde van nuestros dobleces. que no importarían porque tienen cierto ángulo. Ahora, si quieres las marcas. Marcaremos el último patrón que trazamos. ahora. Te debo el último patrón. Ahora. Te debo las paradas del tubo en el otro otro. pero a mí me gusta utilizar una regla y un cutter porque con la tijera todo se me tuerce también utilizaré una plantilla para proteger la plantilla que uso para mis vídeos y empezamos a cortar no 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 Gracias por ver el video. Vas a repetir este procedimiento en el otro lado. Ya tengo cortadas mis dos piezas para la base. Ahora lo que haremos es marcar las líneas de doblez. Si te das cuenta, las líneas punteadas son las líneas de doblez. Este agujerito, si quieres, puedes trazarlo y cortarlo como te enseñé en el video de la cámara. O bien lo dejas así y luego le colocas encima el agujerito sin que haya abertura. Ahora bien, hagamos nuestras líneas de doblez. Puedes usar la plegadora, pero como es un cartoncillo un poquito más grueso, te puedes ayudar con una de estas herramientas que realmente no sé cómo le llaman. No me voy a inventar el nombre, pero tienen unos circulitos en la puntita. Así que utilizaré este. Y utilizaré la plegadora para hacer los pliegues, obvio. Así que empezamos. Eventualmente se va a rajar en el doblez, se va a quebrar en el doblez. Pero no importa porque lo cubriremos, cubriremos ambas partes. Bueno, ya tenemos todas nuestras líneas de doblez o pliegues bien marcados. Ahora con la plegadora lo doblas. Yo te recomiendo que también una vez que hayas marcado esta parte, lo hagas en el otro lado para que sea un poquito más fácil de doblar. Y para la parte de enfrente, yo voy a utilizar este papelito que parece madera. No te recomiendo que lo pegues todo de un solo, bueno. Yo utilizaré este de madera. Y veremos como cuánto necesito. No lo cortes al ras, porque cuando lo dobles vas a necesitar más papel. Así que lo cortaré a la mitad. Así que para el frente utilizaré este papel y para los laditos utilizaré este otro. Me encanta este contraste. Bueno. Ahora utilizaré, bueno, en esta ocasión utilizaré la goma libra. Sí. Veamos. Excepto por la del lado. Velen. 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 Gracias por ver el video. 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 Ok, veamos cómo va tomando forma nuestra pajarera preciosa. Ahora decoramos estas partes. ¡Gracias. Bueno, tenemos nuestro lado terminado y el otro también. Ahora colocamos nuestro papel. Listo. Ahora nos queda pegar los lados. Sí, pero pegaremos primero este. Aquí colocaré pegamento en este lado. Y que esté bien en la orilla. Aplicamos pegamento en todos los lados y nos queda así la cajita. Bueno, ya tenemos nuestra cajita. Bueno, ya tenemos nuestra cajita bien decorada. Yo le puse un poquito de papel de diccionario para que no se viera tan aburridito. Y ahora solo nos queda así la cajita bien. Y ahora solo nos queda colocar pegamento en los lados. Y comenzamos pegando los lados. ¡Gracias! 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 Listo! Así. Así queda nuestra cajita. Ahora trabajaremos en la parte del techo Así que como lo hicimos en la primera parte de la pajarera Tienes que cortar y seguir las instrucciones Aquí tenemos seis piezas que cortar y estas son dos piezas para el techo De ahí lo trazas en tu cartoncillo o en tu papel de doble cara, como gustes Yo ya los tengo recortados Aquí tengo un techo y aquí tengo el otro Verificamos y sí Y también tengo mis seis partes De cartón Las van a hacer para las páginas de nuestro mini álbum Bueno Entonces tenemos nuestro techo Así Y nuestras páginas del mini álbum Con la página del mini álbum Para sacar los agujeritos Lo que tienes que hacer es primero doblar a la mitad De ahí volver a doblar a la mitad En el otro lado volver a doblar a la mitad Y es así como tienes los agujeros Usando tu perforadora Pero como este es más pequeño Que nuestro techo Entonces tenemos que hacer Tenemos que medir Al ojo Yo si no te... No lo he... No lo medí No, estoy mal Tienes que medirlo Al ancho A cuatro, un cuarto de pulgada Lo mides Y de ahí Trazas Un agujerito Dos Y tres Ahora cortas Sí Yo ya tengo aquí cortado Y Dos Tres Y nos vemos en el otro lado Uno Uno Dos Tres Solo necesitamos dos Y lo mismo hacemos con Las páginas del álbum Ahora sí Ya tenemos todos nuestros orificios Nuestros orificios Y verificamos Con nuestras anillas Y sí Funciona Y lo único que nos queda Es decorar Cada página Hay que jugar Un poco Las anillas Para que no se Traben Mucho Y ahora Listo Así queda Nuestra Pajarera Mini álbum Y ahora Y ahora Lo puedes quitar Y así nos queda Y solo nos falta Decorarlo A tu gusto Tienes que dejar Tienes que dejar que Jugar un poquito En los orificios Pero con el tiempo Se irán Agrandar Y aquí está Y aquí está la pajarera Decorada Y aquí está la pajarera decorada Unas Un cordón Un cordón Un cordón que tiene Mostacía Y se lo Pegué Con silicón frío Enrededor Así Para estas florecitas Las encontré En un paquete De stickers Así que Le puse stickers Para que se vea Más Primaveral Y en las cuatro Esquinitas Le corté Un círculo De una pulgada Una perforadora De una pulgada Y se las puse En las esquinas Para mi techito Le he perforado Veinticuatro círculos Para cada lado Intercalé Distintos papeles Son casi similares Pero uno tiene rosas Y el otro es Textura andadera Y para el El lomo Diremos Utilicé La La perforadora De bordes De curvitas Y aquí Esta Lo corté Un poquito Más grande Para que cubriera Parte del Del tejado Y en las anillas Le he colocado Cuatro listones De los colores Que tiene Mi papel O mi pajarera Para que combine Y por dentro Decoré cada página Con distintos papeles Con distintos papeles Ya está lista Para poner Journaling Y fotografías O solo fotografías Y listo Así ha quedado El techito Y no le pegué Los círculos Completamente Porque quiero Que se levante Como teja Y la parte de atrás Está simple Y aquí queda Nuestro techito Le puedes ir agregando Más páginas Si quieres Y así quedó Decorada Bueno Solo me queda Agradecerles Por haberme Acompañado En este tutorial Espero que Se animen A hacerlo Está muy fácil Y muy bonito Y es un lindo regalo Así que hasta la próxima Chicas ¡Chao!